Hoy se entregan al país las guías de práctica clínica. Estas guías son una importante herramienta que ayudará al personal de salud y pacientes a tomar decisiones que resulten en un mejor estado de salud y una mejor calidad de la atención. Las guías de práctica clínica fueron elaboradas dentro de una alianza entre las universidades, sociedades científicas, pacientes, grupos y centros de investigación, con amplia idoneidad, experiencia y capacidad técnica. Las guías de práctica clínica apoyan el desarrollo de las competencias del recurso humano en salud, actualizando sus conocimientos y el grado de desarrollo de sus habilidades. De esta manera, las guías de práctica clínica favorecen el mejoramiento continuo de la calidad de la atención, contribuyen al uso adecuado de los recursos, finalmente impactando de forma positiva los resultados en salud. Usted las puede encontrar en nuestra página web del Ministerio de Salud y Protección Social, www.minsalud.gov.co www.minsalud.gov.co.uk